Tiempo, primer asalto Tiempo, segundo asalto ¡Ahí, mira! ¡Ahí! ¡Espera en el coche y entra! ¡Vinhala! ¡Vinhala! ¡Ahora, ahora! ¡Vinhala! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Vinhala! 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 10 segundos Tiempo, final del primer asalto Tiempo 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 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Eso! ¡También! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Para volvear! ¡Vamos! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Sigue! ¡Sube la guardia! ¡Sigue! 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 ¡Sigue la guardia! ¡Eso! ¡Ahora! 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 ¡A otra! ¡Vamos, Emily! ¡Vamos! ¡A otra! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Tirale ya! 10 segundos. Tiempo, final del combate. Bien, el juez uno da ganador a la esquina azul. El juez dos da empate. Y el juez tres da ganador a la esquina azul. Ganadora por decisión mayoritaria del juez.